Vamos a presentar ahora al Checho Ibarra, que se despidió de las canchas en Calcio. Y ahí está, ahí está, miren, algunos hinchas, alguna gente que sabe en el garcilasco ahí, y arrebataron de Calcio, no lo quería dar, y al final lo regaló, se pelea la gente. Y bueno, vimos hace un rato a Ionitar López, y ahora estamos viendo al Checho Ibarra, hay que ser parejo, parejo, hay que poner en una balanza, ¿verdad? Bueno, el Checho se despidió en su cuenta de Facebook, antes del partido, se despedía de la gente de Cienciano, agradeciendo el momento, todo lo que había vivido, las buenas y las malas, el tercer jugador técnico, 240 goles porque anotó frente al León de Huánico tiene el goleador. Con esta información nos despedimos de poquito. Adelante, Maricela.